La jornada mundial del migrante y refugiado que celebramos el 29 de septiembre no puede ser más actual. Las noticias sobre el fenómeno migratorio se cuelan prácticamente a diario en nuestros telediarios, haciendo que la mirada ante este hecho, que siempre ha existido, se observe por muchos con preocupación. Es cierto que cada vez más se escuchan discursos de rechazo, miradas que condenan, gestos que nos alejan. En este ambiente, donde suenan alarmas y profetas apoderados por las ideologías y sentimientos, precisamente se necesitan, más que nunca, gestos y comunidades que sean buena noticia para nuestro mundo, siguiendo así el rastro de Jesús de Nazaret. El documento de los obispos, comunidades misioneras y acogedoras, nos propone una hoja de ruta para hacer de nuestra Iglesia una familia capaz de integrar, acoger, proteger y promover. Somos conscientes de que el fenómeno migratorio es un gran reto para nuestra sociedad y también para nuestra Iglesia. Necesitamos el concurso de todos para promover una humanidad en la que todos quepan y todos aporten en su pluralidad y riqueza lo mejor de su vida para el bien de todos. Miremos a cada persona como lo que es otro yo, un hermano en el que se esconde el mismo Cristo. El encuentro con él nos enriquecerá y ayudará a crecer como persona, como sociedad y como cristianos.